Música Un sentido homenaje de parte de quien se le ha ayudado a formar en la música vallenata fue el brindado en días pasados al maestro Fermín Acosta quien con su escuela ha hecho historia en este rincón de la patria. Sobre este motivo hecho se ha referido al maestro Fermín. Ellos se reunieron en un sitio de la ciudad y vivieron a bien hacer un homenaje a la tarea que he venido realizando durante más de 30 años y la verdad fue una sorpresa porque no pensé que ellos hubieran organizado un detalle tan bonito para homenajear esa labor que se ha hecho y que cada uno de ellos son parte de ese proceso realizado a través de muchos años. Y es que no es para menos sentirse emocionado con la gratitud demostrada por alumnos como Luis Mateo y su propio Iso Israel quienes triunfan en el difícil mundo de la música vallenata en Colombia. Habían muchos, estaba Calisto, Wilfrido Ochoa, estaba Nixon Rosado, estaba Luis Contreras, estaba Reisaías, estaban Malo Ramírez, estaba a la distancia Wilferson Arevalo, estaba también Luis Mateo a la distancia, estaba Orlando Suárez, estaba Albeiro Rodríguez, estaba Ingrid Villalobo, estaba mi hijo Israel, estaba mi hijo Jean Carlos, estaba mi hijo Rafael Acosta, mi nieto Lian Acosta. Muchos son los recuerdos que se agolpan en la memoria de este profesor consagrado a formar artistas cuyo origen en su mayoría es de Barranca Bermeja. Bueno, me expresaron su cariño, me expresaron sus agradecimientos, de igual manera me regalaron este acordeón, un acordeón nuevo, me dieron una placa y hicimos una cena en esa noche. Y de verdad pues me pareció un detalle muy hermoso, nunca había recibido un detalle tan bonito, con tanto sentimiento, con tanta fraternidad, como el que en esa noche me hicieron los alumnos que a través de todos estos años hemos formado en la escuela. Con un hermoso y moderno acordeón entregado al maestro Fermín en el encuentro citado, sus alumnos le han demostrado lo importante que él ha sido para sus vidas.